La vida de un adolescente no siempre es sencilla, mucho menos cuando te ves obligada a competir constantemente con tu hermana o cuando la relación con tus padres no es buena precisamente. Nadie puede culpar a una por querer un poco de diversión, ¿verdad? En Los Sims 2 puedes hacer que tus chavales más rebeldes vivan ese momento de adrenalina que necesitan cuando llega la medianoche, momento en el que desbloquearán esta opción especial en el teléfono, escapada. Aquí nuestra amiga Lily planea con Arturo una aventurilla nocturna. Presta atención porque si lo haces tienes que tener mucho cuidado de que no te pillen y te fastidien el plan. Sal despacito. Ni sabemos de dónde se ha sacado Arturo esa pedazo de limusina ni lo vamos a juzgar. El caso es que la cosa está saliendo bien y Lily no va a volver a pisar la casa hasta bien entrada la madrugada. Pero ojo, porque si es importante la salida, más importante aún es la entrada. Y como un padre sospeche lo que está pasando y salga al encuentro, la regañina te la llevas. A Lily le habrá tocado aguantar el chaparrón, sí, pero oye, que le quiten lo bailao. ¿Queréis saber lo que pasaría si el momento de la escapadilla se torciese? Contadme.